¡Suscríbete al canal! En 1080p, toda la vida en HD Y toda la pesca y nada Simplemente comentaros esto porque Igual se ve algo diferente Yo entiendo que no se ve diferente Porque antes no estaba grabando en 4K A ver, supuestamente estaba en dimensiones 4K Pero la calidad no era 4K Entonces, no sé Lo digo por si se ve diferente algo respecto a los episodios anteriores Pero es que Había preparado la configuración para grabar en 4K Y claro, realmente hasta que no juegue Al Horizon en Playstation 5 No me merece la pena Porque son vídeos que ocupan mucho más espacio Que me tardan mucho más a realizar Y mucha historia que seguramente no os interesa Pero bueno, da igual Estaba aquí viendo los objetos y he dicho Oye, estábamos cogiendo objetos que No sé para qué sirven Por ejemplo, el Bunguri Pocho Y dice aquí Un Bunguri que ha sido comido por dentro Al acertar a un Pokémon con él Dificulta sus movimientos y puede dejarlo expuesto Pues mira No lo sabía Pero lo podemos utilizar para capturar alguno Vale, esto es un Bunguri normal en toda la vida, ¿no? Vaya cereza, esto es para Parálisis El Guijarro Rojo lo hemos visto que es para crear Pokéballs Esto es para crear Revivires y Pociones y tal Revibrote pues también para Revivires Polvo Estelar, a ver No alcanza un buen precio en el bazar Para algo servirá, supongo La Vaya Saffer es para las quemaduras Y la miel brillante Miel que reluce con un tono amarino Adulada por los Pokémon Insecto Y aquellos con atributos feéricos Que se verán atraídos allá donde la lances Vale, puede servir para Pokémon tipo Bicho y Hada Vale Vale, ¿está bien saberlo? Sí Venga, vale, ok Bueno, ¿cuál es el objetivo ahora? Pues... Recuérdamelo Recuérdamelo, móvil Eh... ¿Qué objetivo tenemos? Una tal línea de cliente Tenía algo que pedirle al equipo a la que se habla con ella Para que te explique qué necesita y ayúdala Eh... Vale Es aquí Vale, mira, por delante además hay una petición Venga, vale Tenemos que ir al puente Vale, están en el puente esperándonos Eh, por cierto, el Cidion Will lo llevo un poco tocado No creo que importa mucho Porque tampoco parece que haya muchísimos combates Y de Pokémon Sí que es verdad que voy un poco tieso, eh Sí que es verdad que voy un poquito de tieso Oye, no aparece nada No hay Pokémon aquí ahora No hay ni un solo Pokémon que pasa con todo esto Que está todo vacío, tío Eh, chicos, lo gráfico no lo voy a comentar, eh Hay unos videos por allí Eh... No, de verdad lo digo, eh Lo gráfico no lo voy a comentar Joder, con un Manchelax Al otro lado del puente vive un Pokémon a trozos Es muy peligroso cruzar así como así Lo evento, pero solamente tiene permitido el paso Aquellos que hayan alcanzado el rango 1 Ah, mira Te van pidiendo como que vayas subiendo de nivel, ¿no? Para acceder a otras zonas Vaya, pero si ya cumples el requisito Procura no bajar la guardia, jovencito Si sientes que tu vida corre peligro Huye a un lugar seguro para reponer fuerzas ¿Me oyes? Te oigo Va con un Manchelax Ojo, eh Estamos aquí Ya, ya te veo Lina, este es José Ángel Anda, una cara nueva Bueno, significa entonces que vais a ayudarme, ¿no? Lleva un Stadler ahí en las mallas Un Ursaring arriba Uh, cuidado que Ursaring parece ser que tiene evolución también Oye, una de las guardianas del Clan Diamante ¿Guardianas? ¿Guardianas te habían dicho? Uf, yo no sé si eso está bien dicho Uf, no sé No sé lo que habrás escuchado del Clan Diamante de los Guardianes Pero dejemos las explicaciones para otro momento Hay casos que necesito vuestra ayuda con cierto asuntillo Pero antes, dime ¿Qué tal se te debe hacer combatir a los Pokémon? ¿Te las apañas bien? Sí Menos mal Uno de los jovencillos de esa división de seguridad vuestra Intentó ayudarme, pero fue inútil Este es Manchelax Nos hemos criado juntos, lo considero como un hermano Como vamos a comprobar, no es siempre necesario Capturar los Pokémon con esos artefactos que usáis Para que combatan junto a ti Venga, a ver de qué madera estás hecho Anda, me voy a tener que enfrentar al Manchelax Eh, sí Pues adelante, Sinawil Sinawil lo llevo un poquito, un poquito bastante tocado ¿A qué nivel está? Al 10 Eh, vale, empiezo atacando yo Ah, mire, aquí se puede cambiar Vale, estilo fuerte o estilo rápido Vale, de momento solo tengo esta posibilidad con el ataque rápido Veis, si uso el estilo rápido Ataco yo, ataca Manchelax y después tengo yo dos seguidos Venga, vamos a hacer esto Y por lo visto esto gasta más PPs No sé cuánto más Igual en lugar de uno gasta dos Golpe crítico Vale, hay críticos en el juego que no lo tenía yo claro Me hace rodar, venga, hasta luego Venga, hasta luego el Sinawil Eh, hostia, ¿se en serio tiene que rodar el Manchelax este de mierda? Espérate porque no me está gustando a mí esto, eh Espérate porque a mí esto no me está gustando nada, eh Vamos con Bidoof Voy a poner Manchelax, eh Pues que así que le voy a hacer Tramparrocas, eh Mira, mira cómo va a golpear a las Tramparrocas Vale, parece que el Tramparrocas va creando daño residual, ¿puede ser? Ah, mira qué guapo Vale, golpea y además Eh, tiene daño residual Podría hacer rodar Vamos a hacer rodar Pero es que creo que me va a matar de otra Ah, sí Me va a matar de otra Vale, Bidoof se crece al usar rodar Vamos a ver si falla, eh Estiro fuerte Buah, me reventa, me reventa Vamos a ver Vamos a ver por qué este empieza aquí A meter rodar, rodar cada turno Hace más años Vamos a ver, eh Tú, tú, tú Vamos a ver con el Manchelax Que la tenemos liada, eh Vamos a ver con el Manchelax Que la tenemos liada, eh Vale, ahora tengo yo dos turnos seguidos Vale, colmillo y rayo Bueno, ya está Uf, cuidadito Cuidadito al Manchelax, eh Que me ha dejado dos fuera Es verdad que si no, pues ya estaba tocado Es verdad Pero Me los ha dejado fuera igualmente Vaya, vaya Has logrado vencer a Manchelax Diría que te salpañas bastante bien Manchelax, lo has hecho genial Gracias Da un momento para curar a los Pokémon que han participado en el combate Sí, gracias Eh, sí, gracias También te voy a entregar esto He oído que puedes crear cosas con materiales como estos Así que quédatelos Cinco revibrotes Vale Para hacer revivir La conversación que tenéis no se ve todos los días Desde luego Me ha recordado las historias de aquel héroe legendario que me contaban de niña No sé a qué se refiere Decidido, vas a ser tú quien me ayude Si estoy a alguien capaz de derrotar al Pokémon Alpha que está causando estragos en la loma del venado Y creo que eres la persona indicada ¿Y qué es un Pokémon Alpha? Son unos Pokémon mucho más grandes de lo normal Vendrás al loma del venado, ¿no? Iré Me llaman ¿Quién me llaman? Tu móvil de Arceus está reaccionando Ese extraño artilugio tuyo te está indicando el camino, ¿no es así? ¿Qué es un Pokémon más peculiar? Los del equipo de galaxia tenéis unos instrumentos muy curiosos En cualquier caso apunto a la ubicación correcta de la loma del venado Ánimo con el encargo Eres lo que no hay, chico nuevo Por cierto, ¿has oído hablar del Gran Sino? Uh ¿Qué? Hay que ver, escúchame bien El Gran Sino doblegó el tiempo a su voluntad para crearle el universo entero Mira la música, la música Y así fue como también se formó la región de Hisui Donde los Pokémon viven y prosperan Los miembros del clan de Amante cruzamos los mares hasta llegar a Hisui para adorarlo y nos asentamos aquí Pero hace ya mucho tiempo que el Gran Sino permanece oculto Muy pocos han sido quienes han podido verlo Existen no obstante ciertos Pokémon cuyo linaje guarda un vínculo directo con él Y cuidado de ellos os he cometido los guardianes como yo El Pokémon que habita aquí en la loma del venado es descendiente de un antiguo Pokémon que fue agraciado con el favor del Gran Sino Ven conmigo y te mostraré de qué hablo Vale, ha hablado de doblegar el tiempo a su voluntad ¿Se está refiriendo a Dialga y no a...? ¿Eh? Se está refiriendo a Dialga, ¿no? y no a Arceus Ojo, Cricketot ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Nos llevamos al Cricketot, chicos! Hostia, cómo mola esto, de verdad, eh Mola muchísimo esto de... De capturar a los Pokémon sin entrar en combate ni historias Mola mucho Mira, por ahí hay otro Cricketot Eh... lo voy a intentar a atrapar, creo yo, eh ¿Vale si lo atrapamos desde aquí? Tuvete cogiendo las vallas, vale, perfecto, capturamos al Cricketot Ya sabéis que hay que hacer varias capturas para tener el registro en la Bokedex Si no, pues rompete esto A ver, aquí hay un Starly No, se pierde el Starly, me da igual Me da igual, me da igual Eh... Cógetelo, dejarlo, dejarlo, lo tengo que coger todo, hostia Ah, vale, es que es de noche en el juego Vale, el tema de día-noche no va en relación a la vida real ¡Eh! Vale, 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 vale Que hay Pokémon diferentes de noches He visto por ahí un Drift Loom, aquí un Zubat Ojo, ojo, ojo ¡Venga! Ahí lo tenemos al Zubat Venga, voy a intentar a atrapar este que hay aquí atrás también A ver si se atrapa Me quedan dos Pokéballs, eh Voy a necesitar Bunguris, creo que tengo Vale, voy a necesitar, bueno, crearlas simplemente Por allí me había aparecido ver un Drift Loom Es que hay allí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Se puede interactuar con esto? Ah, vale, es un Revibrote Vale, vale, eh, mira Quiero Drift Loom, eh Quiero Drift Loom, eh Me había aparecido ver que tenían como un aura o algo así Ojo, ojo ¡Vamos! Ahí está, el 10 ya, eh Vale, 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 vale Chicos, atrapamos a Drift Loom, perfecto Ejemplares capturados por la noche Ah, mira, hay un... Una tarea que es de capturarlos por la noche O sea, esto está lleno de Drift Loom, eh ¡Hostias! ¡Que se ha mirado! Vale, vale, vale Pues espérate Espérate, espérate que voy a... Vamos a crear Pokéballs Eh, vale, aquí tenemos, mira, las Pesoballs Pero para esto necesitaba un Bijarro Negro De momento no... De momento no tenemos Vamos a hacer 20 Pokéballs Venga, vamos a hacer 20 ¿Vale? Y si no hay que ir que vaya cogiendo Esas vallas, perfecto El Drift Loom atrapado Por ahí hay otros dos más Bueno, tampoco nos vamos a liar ahora con 3.000 Drift Loom, ¿no? Tampoco nos vamos a liar ahora con 3.000 Drift Loom ¿Eso qué es? Parece un Pokémon, pero no, son flores, ¿no? Ah, por cierto Este señor, ¿qué pasa? Hola Quinto Cuéntame Hola, ¿qué te trae por qué? Yo ando buscando vallas cerezas De las rojas y brillantes Sé que crecen los árboles que hay por esta zona Pero no tengo ningún Pokémon que me ayude a recogerlas Así que te necesito ¿Te necesitas un Pokémon? Sí, 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 sé cómo funciona Vale, ¿cuántas quieres? Creo que lo tengo ¿Me das 3? Sí ¿Y qué me das a cambio? Te prometí que te iba a enseñar una cosa Y lo prometido es deuda Un grano no hace granero Pero ayuda al compañero, como suelen decir Si lanzas una valla cerca de un Pokémon Llama a su atención Si quieres probable Intenta lanzar alguna valla A uno de los Kikitos que hay por aquí Vale Oh, 15 Pokéballs, gracias Gracias porque me estaba quedando sin Vale, voy a acercarme a estas flores Porque estas flores sin algo Hierba éter Uh Vale, evidentemente será para Para crear un éter Venga, vamos a ver si atropamos a este Zubat A ver ¿Otra? Venga, Zubat No me apetece entrar en combate, tío Venga, lo tenemos Eh, por ahí hay dos más Aquí hay hierba éter Que me ve que me vea Vale Vale, 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 vale Tú, 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 tú Vamos a combatir Vamos a combatir porque venía Venía a atacarme a mí Y no es plan Tú, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Doble Zubat? Sí, 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 sí Que esto es doble Zubat, eh Que el otro se une al combate también Vale, vale, vale Que vemos a este Y yo puedo elegir a quién ataco o algo Vale, hay uno que me ha atacado Y el otro que ha pasado completamente Ascoas Pero no me deja elegir No me deja elegir a quién Vale, he derrotado a Zubat Ah, y ahora empiezo a combatir con el otro Hostias Madre mía, lo que quita con el tornado, ¿no? Tú, lo que quita con el tornado Vamos a sacar a Sinks Vamos a sacar a Sinks Porque me ventila el Zinacoy Hostia Está guapo esto, ¿eh? Está guapo esto Eh... Colmillo rayo No sé si lo mataré Sí Si no lo hubiese matado Lo habría intentado otro para Vale, mira Polvo esfuerzo Vaya Tania Vale Y esto aquí tiene toda la pinta De ser guijarro negro Buah, ya ves Ya ves que sí tiene pinta Ahí está Guijarro negro Vale, vale Venga, tiramos una cocabra a este Hostias Vale, 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 vale Vale, vale Ya veo que hay que combatir Has pillado a Zubat por sorpresa Vale, si lo pillas por sorpresa ¿Qué pasa? Que le puedes hacer doble golpe O alguna historia No lo sé, no lo sé Eh... Hostia, le puedo hacer rodar, ¿eh? Vamos a hacerle rodar Cuidado que estoy bastante bajo de vida Buah, menos mal que lo he matado Porque si no... Si no me hubieran dado al carrer Eh... Tú, quiero cambiarte Pokémon Vale, vale, vale Cambiame mi Pokémon Vale, ahora, 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 ahora Ahora le pillo Ahora le estoy pillando Ahora le estoy pillando esto Hipnosis Hostias ¿Sería empezado atacando a él? Pues toma ya, que guay Qué divertido Ah... Tornado Vale, no me voy a quitar mucho ¡Hostias! No me voy a quitar mucho Pues para ser poco eficaz Y sacarle dos niveles Me voy a quitar, ¿eh? ¿Cómo? Oye, ¿se ha bugueado ahí? He golpeado con el Sings dormido El Sings seguía parecido Seguía pareciendo que estaba dormido Uy, estoy flipando Estoy flipando Pero si el Kung va a evolucionar en Beautyfly, vale Pero estoy flipando Sigo flipando igual, ¿eh? El Sings apareció que estaba dormido No se me había quitado que estuviese dormido Se ha golpeado No sé Pues ahora le he diagnosticado Si el Kung va a evolucionar en Beautyfly Ha aprendido un nuevo movimiento ¿Cuál? ¿Qué ha aprendido el Beautyfly? A ver, a ver, a ver ¡Aire afilado! ¡Hostias! Vale No está mal, vale Pues nada Vamos ahí Tirando para que el Beautyfly Vaya registrándose a la Pokédex y tal Sí, porque yo voy a poner No sé si al Bidoof, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esta roca? No es nada No, parece que no es nada Ojo que tenemos a Yudu, ¿eh? Ojo que tenemos a Yudu Espérate, Yudu Vale, ahora Ahora, con el Weasel Pero bueno, Yudu ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo evolucionará Yudu? ¿Se queda un PS? ¿Tiene robustez? No, no tiene robustez No hay habilidades No puede tener robustez Bueno, da igual Mira, mejor para atraparlo ¿Cómo evolucionará Yudu? ¿Cómo evolucionará Yudu? ¿No? Porque yo evolucioné a... Bueno, Graveler en Golem Por intercambio Mmm, claro Cambio Ya verás tú a mí aquí ¿Qué intercambio vamos a hacer? A ver, Weasel ¿Puedes coger eso? Sí ¿Esto qué es, tío? ¿Qué Pokémon es este, tío? Si esto representa un Pokémon No sé cuál es Si esto representa un Pokémon No tengo ni idea de cuál es Pero... Pero no tengo ni la más remota idea ¿Qué Pokémon es este? Aquí se ve como la cabeza Pero la cabeza es diferente a este ¿Es un Pokémon nuevo o algo? No tengo ni idea de qué Pokémon es este, eh Pero ni idea Vamos a poner... Sí, vamos a poner Hacienda Colón de Primeras A ver si lo evolucionamos ya anquilado, eh Porque se está quedando corto el cielo, tío Los zúbates son que estaban rentando, tío Son unos zúbates mierda Vaya, parece que tu profesor Ha decidido hacernos compañía ¿Ah, sí? ¡Eh! Profesor Lavender ¡Uf, uf! Menos mal que he llegado a tiempo Como estudioso de lo Pokémon que soy No puedo dejar pasar la oportunidad De ver un alfa de cerca Bueno, mientras no moleste Le dejaré hacer su trabajo Y en la loma del venado Es donde rendimos tributo Al Pokémon descendiente De aquel que recibió el favor Del gran Sino ¿Es un Kriketun? Eso no es... Eso no es más que uno Que ha venido de incordiar Sí, pero se ve con los ojos rojos, eh El Kriketun este Uh, está alterado, eh Vamos, José Ángel Voy a curar a tus Pokémon Para que puedas estar al lado de aquí Está perfecto ¿Y esto cómo funciona? ¿Me tengo que enfrentar a él o qué? Vaya, ese Pokémon es enorme Ahora entiendo por qué Todos tienen tanto miedo A los Pokémon alfa Así es Son más grandes y más fuertes Que los Pokémon normales Y por si fuera poco Conocen movimientos especiales Son un incordio Quiero que le deje bien claro Que quien manda aquí eres tú Ten cuidado, José Ángel Piensa que el tamaño Puede ser un arma en sí mismo Probablemente tanto su fuerza ofensiva Como su resistencia Sean mucho mayores de lo habitual Te recomiendo que compruebes Los movimientos de tus Pokémon Y le enseñes algunos más potentes Si hace falta Vale Eh, ostras Aparece el personaje rubio Que feo Es que queda mal Es que queda mal este inco A ver Un espécimen alfa Es fácilmente reconocible Porque sus ojos emiten Un brillo rojizo Son más grandes que los Pokémon normales Y además Conocen movimientos inusuales En su especie Aunque capturarlos No te resultará nada sencillo Vale Que ponte dar la trama Para estos Pokémon Combate contra el Pokémon alfa Que está causando problemas En la loma del venado Vale No me va a atacar, ¿no? No De hecho me tengo que acercar a él Y voy a entrar en combate ¿No? Bueno, mira Si no El sonido del Cricketun Vale Sí, sí Entramos en combate Vale Pues vamos Con Cidna Es un Cricketun Es tipo bicho Y a ver El orden de los turnos Sí, sí Ya sé dónde está Lo del orden Está imbuido De un poder salvaje ¡Hostias! Pero, ¿dónde vas? Amigo 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 ¿Dónde vas? Voy a hacerle asco a si a ver si lo quemo Bueno, menos en la mitad de la vida Golpear Me va a matar Me va a matar Me va a matar Tú, 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 tú Qué fumadas han pegado con esto, ¿no? Tú que el juego no es fácil, ¿eh? El juego no es fácil Mira, es lo que me quita el Cricketun, ¿sabes? Un Cricketun de mierda A ver Poder combate un fitereo de una trampa roca ¿Sinks le resiste el golpe aéreo? No sé con Sinks Sinks le resiste el golpe aéreo, al menos Claro, pues se puede tener dos ataques Colmillo rayo ¿Somos más rápidos? Cuando somos más rápidos no, nos toca Habitado el movimiento Pero, pero vamos a ver Colmillo aéreo que tiene 95 de precisión, tío ¿Qué tienes? ¿En serio? ¿Tienes 95 de precisión y vas a fallar, tío? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, oye, oye Oye, 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 oye Ha fallado dos colmillo rayo Teniendo 95 de precisión ¿Pero estamos tontos? Me ha matado el Sinks ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo Que no debería ocurrir Ha ocurrido algo Que no debería ocurrir Esto ha sido bastante injusto Esto ha sido bastante injusto Voy a sacar a Starly Voy a sacar a Starly para rematarlo Pero, tío ¿Qué es esto? Me has matado al Sinks ¿Por qué le ha dado la gana el juego, tío? ¿Qué es esto? Vamos con ataque rápido Ya está Hostia, espérate ¿Pero esto había que atraparlo o algo? Hostia, la verdad que no he caído en atraparlo O sea, la he cagado Tendría que haber guardado al partido igual Tendría que haberlo intentado atrapar, ¿no? Sí, me da miedo que tendría que haberlo intentado atrapar Sí Da igual Da igual, es un Kriketoon, tío Es un Kriketoon Te lo impresionas Te lo impresionas Has conseguido detener a un Pokémon Alpha Igual que el héroe de las leyendas Voy a curar a tus Pokémon Un momento Tendría que haber intentado capturar a ese Pokémon, ¿verdad? ¡Ojo! ¡El Weirdia! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Gran Weirdia Es Weirdia No en la pronunciación Creo que sí Mola este Pokémon, ¿eh? Te mira con toda la amabilidad Debería sentirte honrado y agradecido, José Ángel Parece que Wildia te tiene en alta estima ¡Qué alegría! Es un Pokémon formidable Si te considera un Ginete digno Te permite subir a su loma y recorrer Y suya al galope ¡Oh! No me diga Me recuerda a las Pokéventuras que utilizan en Alola ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo que las Pokéventuras que utilizan en Alola? ¿Pero qué está hablando este señor de Alola? Verdaderamente formidable Sí, señor Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Me estoy perdiendo ¿Qué está hablando este señor ahora de Alola? ¿De las Pokéventuras de Alola? ¿Por qué está hablando este señor de las Pokéventuras de Alola? ¿Por qué hablas? Pero ¿Qué me han perdido? Estamos en Hisui En el pasado En el pasado en Alola ya se Ya a estas alturas de la vida en Alola Usaban las Pokéventuras Es que tampoco se ha sorprendido aquí nadie No sé Bueno, profesor José Ángel He hablado con la capitana Selena Que ha comentado que podríamos erigir un campamento base aquí Si José Ángel cumplía el encargo con éxito ¿Podemos entonces aumentar el número de campamentos base? ¿Cómo habrá llegado algún acuerdo con Adamas? ¿Quién es Adamas? Adamatra oré Este Sierra de Hisui fue creado para los Pokémon por el Gran Sino Siempre y cuando los respetéis Sois libres de usarla como os plazca Especialmente ahora que parece que José Ángel le ha caído en gracia a Wyrdier Te agradezco la ayuda Me aseguraré de que llegue hoy Desde el jerarca de nuestro clan Y tendrás la de vida recompensa en su momento Vale Completado esto He quedado con la duda De si podía atrapar al Kriketoon Que creo que sí Me he quedado con esa duda Tampoco sé la dificultad de atrapar a ese Pokémon Y si me iba a reventar a todo el equipo Claro, tampoco lo sé Tampoco lo sé Debemos completar el Pokédex Para entender mejor los Pokémon y dejar de temerlos La única manera de convivir y prosperar junto a ellos La división de construcción levantará el nuevo campamento base en cuanto llegue Vale Cuando creas un campamento base entiendo que es porque Ya voy a poder hacer un viaje rápido, digamos, aquí Quiero entender eso Ahí en ese muro parece que hay agua, ¿no? Aquí en la montaña, aquí detrás Como está la loma del venado ¿Qué os parece si la bautizamos base de la loma? A partir de ahora cuando salga de villas A partir de ahora jubileo podréis empezar a investigar directamente desde la base de la loma Si así lo deseas Vale, sí, básicamente lo que decía Un viaje rápido, ¿no? A una zona nueva Cuanto más campamento levantemos mejor Nos ahorrarán muchos dolores de cabeza Ha sido un día muy largo ¿Por qué no seguimos hablando en el boniato trepador? Ok, vale, y este es el balance, ¿no? Hemos capturado 3 Cricket, 3 Zuba, 2 Deep Vroom y 1 Geo Todos Pokémon nuevos Vale, ahí está la recompensa 2.276 ¿Por qué 76? No sé ¿Algo ahora ahí? ¿Alguna variable ahora? Vale, ya hemos actualizado por aquí cositas Vale, he visto ya Vale, lo he visto usar el estilo rápido una vez El Asquad 10 Vale Y después, bueno, nuevos 8, 7, 7 Zuba 9 Slum 4, Beautyfly 2 Y Odud 2 Bueno, vale Ahí vamos, vamos trabajando en ello Puntitos, 310 Vale Bueno, me faltan 280 para La próxima subida de rango Me está molando, ¿eh? Me está molando bastante esto Martínez, no ponganme unos fumillonos Como de costumbre Ah, y hoy también que sean 3 naciones Me ha rayado lo de que hablase de la fococontura de habla Siento guardar la fiesta Pero ¿habéis oído la que se ha montado con lo del Cleabor Furioso? Uh, no se ha hablado otra cosa hoy Todos los valientes que han ido a investigar han vuelto hechos trizas La pobre división médica está que no da gasto ¿Se refiere a que se comporta de forma extraña desde que cayó aquel tremendo rayo la otra noche? Algo he oído, sí Pero no se preocupe, hombre, que para eso está la división de investigación Lo muy peligroso que sea Y por poco que sepamos acerca de él mientras tengamos aquí a José Ángel No hay nada que temer Pero tengo entendido que Cleabor es mucho más fuerte que cualquier Pokémon Alpha Incluso Preciosamente investigarlo y medir su fuerza real también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Eso sí Y para continuar el trabajo como es debido es vital descansar tanto la mente como el cuerpo Así que a cenar y luego descansar Muy bien Oye, yo no he previsto el equipo que me gustaría llevar en este juego Joder, ¿qué me hago? Pero, hombre, me gustaría llevar Pokémon nuevos Cleabor es uno de ellos Y por supuesto el Type Lotion de forma y suyo Y ya veremos cuál más, pero bueno Supongo que a medida que vayamos avanzando la historia Ya hemos encontrado a estos Pokémon nuevos ¡Al día siguiente! ¡Buenos días, José Ángel! A lo mejor que vayas al despacho de General Sorbus lo antes posible Si no quieres que te haga gole por los aires con una de sus llaves Ah, vale, que irá, tranquilo Chica, tranquilo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vá? ¿Estás listo? Nos esperan a la serie ¡Uf! Todavía no hubiese asumido que hablar de un falso sino es como rezarle a una pared ¡Uuuh! Aquí hay conflicto, el Clan Diamante y el Clan Perla, ¿no? ¿Por qué va el Gran Sino a crear el tiempo? Vale Aquí los del Clan Perla Piensan que el Gran Sino es Palkia Y los del Clan Diamante piensan que es Dialga Y realmente el Gran Sino, pues... Llamémoslo Arceus Todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo Nuestra fe es la verdadera Vuestro Sino no es más que una simple invención ¡Bah! ¿No es que sirve tener un espacio invenso si ni siquiera sabéis aprovecharlo como he sabido? ¡No me voy a reír! ¡Uf! Hablo de que he estado tan obsesionado con el tiempo que lo único que hace es perderlo Lo que me ha faltado por hoy ¡Ja! No, si encima tendré que darte las gracias por tener un mínimo de defensa y ser puntual Conociendo el Clan Perla, tenía... Temía que te pusieras a retozar por nuestro espacio invenso e insulso y no llegas nunca Epic aquí, ¿eh? Pero ¿qué dice? ¿Por qué iba yo a perderme el gran magnífico obsequio con el que el Gran Sino bendijo a mi clan? Espacio y suelucecimiento al mundo entero ¿Dices que he perdido tiempo? Más bien lo que lo... Me lo estás haciendo perder tú con tus disparates Le iré al Gran Sino y caeré sobre ti algún día Voy a hablar con Sorbus, tú haz lo que quieras Puedo atrever, si el que ha iniciado esta pelea ha sido tú, no yo Ahí piqué, ahí piqué Luego paro, cuando están juntos la decisión puede cortarse con un cuchillo Todavía no te nos hemos presentado, ¿verdad? Ella es Nakara, jerarca del Clan Perla y una fiel devota del espacio cuando salta a la vista Y él es Adama, es el jerarca del Clan de Amante Está un peligro obsesionado con el tiempo Los players tienen sus diferencias, por decirlo solamente De hecho llegaron a estar en guerra hace años Por cierto jefe, o sea, el General Sorbus le está esperando a su despacho Dice que quiere hablar contigo Ok Pues eso Lo veremos en el siguiente episodio A ver qué es lo que nos quiere contar aquí de General Sorbus A ver qué pasa con estos dos del Clan de Amante El Clan Perla Y el Gran Sino Chicos, espero que os haya gustado este episodio de Leyendas por Cuegos Y nos vemos en la próxima Chao A ver qué pasa con este episodio de Leyendas por Cuegos